Hola berries lindas, el día de hoy les traigo el paso a paso para hacer un lindo cupcake. Empezaremos haciendo con un bonito color una franja gruesa a la orilla de la uña. Luego con esmalte blanco haremos una franja muy parecida pero levantadita para que te quede de esta forma. Una forma un poco curva. Coloca sobre tu plantilla unas gotas de esmalte blanco y con tu pincel de metal mediano haces unos pequeños puntos bajo la línea blanca. Y queda de esta forma. Ahora utilizando tu pincel delineador y un color contrastante con el de abajo harás unas pequeñas líneas. Ahora sobre la pintura blanca que ya tenías harás unas pequeñas chispas. Esto lo harás con tu pincel de metal más pequeño. ¡Gracias! 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 una pequeña perlita